Ha sido una visita muy interesante. Me parece que complementa muy bien los contenidos del curso y que además está muy bien que se haya sincronizado con el módulo 2 en el que estamos viendo la eficiencia de edificios y ver aquí todas las soluciones integradas y ver las posibilidades que tienen a futuro Ha sido un inspirador, en especial para mí, yo creo, pero creo que puedo hablar con todos mis compañeros Muchas gracias a la OPM por lo que ha realizado La visita a Smart Green Home me ha parecido muy interesante relacionada con el curso de edificios que estamos haciendo No solo te muestra la problemática del calentamiento global, las insiones, sino que se buscan soluciones En la visita lo que me llevo principalmente es que empresas tan grandes como LG, pioneras en la fabricación de electrónica están primeramente siendo concienciados de ellos, sus empleados, y que estén concienciando también a los consumidores al no consumo, a la eficiencia sobre el calentamiento global y que cada uno de nosotros podemos hacer algo y creo que eso es lo más importante Hola compañeros, pues en esta inclusión también hemos visto que, aparte de lo que estamos haciendo en el módulo todavía queda mucho que hacer y hemos visto como empresas como LG se van adaptando poco a poco a la lucha contra el climático pero incluso los propios encargados de enseñarnos todo esto y su funcionamiento nos han hecho ver que también ellos unen muchas cosas que desconocen o errores que han cometido pretendiendo buscar la máxima eficiencia porque aún nos queda mucho que aprender y en ese sentido por eso como el mismo